De chiquitos ya tenía en el mirar Esa loca fantasía de soñar Fue mi sueño de purrete Ser igual que un barrilete que levándose entre nubes Con un viento de esperanza sube y sube Y crecí en ese mundo de ilusión Y escuché solo a mi propio corazón Más la vida no es juguete Y el lirismo es un billete sin valor Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi soñar Tratando de explicarme que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete Al que un mal viento puso fin No sé si me falló la fe, la voluntad ¿Acaso fue que me faltó piolín? Enamoré, solo tuve decepción Regalé por no vender mi corazón Hice versos olvidando Que la vida solo es brosa dolorida Que va ahogando lo mejor Y abriendo heridas ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final Se hizo trizas mi sonrisa de cristal Cuando miro un barrilete Me pregunto aquel burrete ¿Dónde está? Yo quise ser un barrilete Buscando altura en mi soñar Tratando de explicarme Que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete Al que un mal viento puso fin No sé si me falló la fe, la voluntad ¿O acaso fue que me faltó piolín? ¿Yo? ¿Vale? Gracias.